Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero Coleccionista. En esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de los Super Street Fighter 4 de Player Sky, obviamente, que es una línea que me gusta muchísimo. Si eres menor de 12 años, obviamente esta revisión va a ser de una monita muy bonita, muy sexy. No sé si te agrave mucho, pero si tienes 12, 14 años en adelante, esta figura te va a gustar. Estamos hablando ni más ni menos que de Kali, de Killer Bee, la abeja asesina. ¡Te va a gustar! Bueno muchachos, aquí tenemos en su caja, muy bonita por cierto la caja, son de las cajas que conviene guardarlas, más que nada por los accesorios. En la ventana frontal podemos ver que es la figura, las heridas del pastel, el cambio de caras, que viene siendo una cara como gritando y una cara muy seria, las dos manos abiertas, las dos manos en puño y el poder en espiral de su patada. Está muy padre la figura, blanco en la parte superior, verde ya en la parte inferior y aquí podemos ver que dice Super Street Fighter 4, Arcade Edition, Player Sky, Action Figure, Player Sky y es la señorita Kami, Kami White. Por este lado podemos ver una imagen retocada de la figura, la cual está pareísima, aquí podemos ver los logos y en esta parte de atrás podemos ver las imágenes retocadas de la figura, la que tú quisieras conseguir, en este caso ya le hicimos una revisión anteriormente, aquí la receta de una sopa, ramen, no sé, códigos de barra, Square Enix y ahora les voy a contar una pequeña historia para los que no conocen a esta muchachona, para que no crean que solamente es una muñequita, una Barbie cualquiera, sino que tiene una muy buena historia independientemente de los videojuegos, porque también salen en muy buenas series. Ella es Kami White, es un personaje de videojuegos de la saga de Street Fighter que apareció en la cuarta versión del juego junto a otros tres luchadores a los que conociamos nosotros como The New Challengers. Su apariencia, ella tiene el cabello rubio de gran tamaño con dos trenzas y un corto mechón sobre su frente, sus ojos son azules y su piel es muy bonita y bronceada con una pintura de camuflaje en sus piernas y una cicatriz a un costado de sus labios, sus piernas como se les pueden ver son muy torneadas y su figura corporal es muy exuberante, su ropa viene siendo un leotardo verde con un mallón muy ajustado a la usanza de los 80's cuando las muchachas se iban a los aeróbils, posee también unos guantes rojos y unas botas negras y su estatura viene siendo alrededor de 1.64 metros, 1.65 centímetro más, centímetro menos. Su biografía ficticia viene siendo la siguiente, es inglesa pero fue creada por la organización Shadaloo, Los Malos, usando el ADN de Bison. Su misión sería convertirse en el huésped del espíritu de Bison en caso de que este muriera y fue entrenada como un soldado prototipo. Cami se convirtió en la agente más letal de Shadaloo, siendo conocida con el nombre clave de Killer Bee o Abeja Asesina. Sin embargo Cami comenzó a tener más conciencia de sí misma y se liberó del influjo de Bison, rebelándose contra Shadaloo y utilizando el Psycho Drive, trató de liberar al resto de los soldados. Vega, como ustedes saben, el asesino español fue enviado a liquidarla, pero ante la imposibilidad de herir a una mujer tan hermosa, Vega decidió dejarla vivir. Se dice por ahí que él mismo fue quien dejó a una apnésica Cami en las oficinas del M16 británico, o sea la oficina de los buenos. No les quiero dar más spoilers muchachos, esta muchachona tiene muy buena historia y ahorita vamos a ver cómo se siente ya en mis manos. De entrada vamos a hablar sobre sus accesorios, como ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos la cara, la cual miren, tiene un fleco y acá atrás los dos orificios, donde las dos trencitas que tiene aquí la muchachona, se las podemos pegar aquí, obviamente tienen unas uniones, el estilo de Revoltech, en las cuales, o sea, Cayodo pues se les puede dar vuelta, tiene accesorios, tiene click y miren se ve muy padre, esta es la cara con la que grita y se puede ver que tiene la mejilla, la cicatriz, la boca muy bien pintada con colores brillantes, la piel es de color mate, los ojos son de un color brillante, es de color azul, obviamente cuando ataca, pues se ponen de color grises, están muy padres, el pelo amarillo, amarillo un poquito más oscuro y está muy padre con su particular boina y aquí el escudo, tiene las manos abiertas, con el color claro arriba, sombreado ya casi llegando al guante y el guante en dos tonos de color guinda o rojo oscuro, pues ocre, el cual está muy padre, aquí más oscuro, aquí más bajito y se siente muy bien, es un plástico medianamente flexible, las dos manos están muy padres y aquí es un poder el cual va en la planta del pie, aquí tienen un pin, acá abajo debe estar lo que es la hembra, el pocito y aquí solamente es cuando lanza el golpe de espiral, es de un color transparente, el plástico es medianamente flexible y en la punta pues tiene un sombreado de color blanco, está también muy padre este poder, lo hacemos todo esto para acá y aquí tenemos a la cereza del pastel, es una figura que no se siente económica, no se siente barata, es una figura muy padre, una muñeca muy sexy, aparentemente pues este viene siendo un leotardo, un mayón como la tipo Chun-Li, pero en un color más de piel, para que no se crean que es solamente lo que es el bañador este y hasta ahí nada más, sino que esto es una media, aquí está pintado de cabuflax porque es la malla, los calcetines, las botas están muy padres, los guantes y miren que padre se ve esto, está muy bonito el diseño este, aquí también tiene esta pieza aquí que no la tiene acá, la cara está hermosísima esta muchacha y los colores verdes de su traje, verde claro, verde oscuro, lo que es el escudo, lo que es los sombreados en la piel y a pesar de que tiene muy buenas uniones, pues no le resaltan, no le quitan a lo femenino de esta pieza y aparte como se saben en todas las figuras de Player Sky, todo lo que es la parte de lo que es la cadera, pues es una parte flotante y esta pues pega exactamente con las piezas y no minimiza su movilidad, vamos a hablar ahora de sus articulaciones, de entrada la cabeza, como ustedes saben es en una ball joint, la cual hace así para abajo, así para arriba, hace 360 grados de giro y miren aquí en las trenzas, como podemos ver aquí, están en una ball joint, con este giro y hacen escalonadamente, se mueven y se mueven muy bien, miren que padre se ve, pueden hacerlo hacia arriba, hacia abajo, en posiciones y miren que padre está, esto es más que nada como más valor para los stop motion o las fotografías, aquí en los hombros, como ustedes pueden ver aquí, tiene esta unión de mariposa, que miren que padre, es un color un poquito más rosado que el de los hombros, aquí se puede ver la unión, el eje donde gira la unión de mariposa y aparte de esta unión de mariposa, tiene la unión de clavo que hace que su brazo gire 360 grados y la unión de disco, miren todas estas uniones en muy poquito espacio, lo cual está muy padre esta figura, independientemente que sea una muchacha, pero es una muchacha de acción, es la compañera de Shawn Lee, aquí está, 360 en el bícebo tríceps y la misma unión, la tiene aquí en los codos, de tal manera que miren, puede girar los 360 grados, por sí mismo, aquí y también en la parte de acá del antebrazo, en el antebrazo tiene este resaque, aquí de tal manera que si lo tuviera así solamente se apretará hasta aquí, pero como lo tiene hasta acá, puede entrar un poquito más la unión en la mano, también tiene la misma unión que en el codo, gira 360 grados en su mismo eje, lo hace para arriba, lo hace para abajo, el otro brazo hace lo mismo, lo que es en el torso, en esta parte superior, tiene una unión de bola, la cual miren, hace que tenga este movimiento, y si se fijan, la unión no se separa mucho de lo que es esta parte baja del torso, por lo que se ve que hace un movimiento muy medidito, muy milimétrico, muy orgánico, y en la cintura podemos ver que también tiene una bolsa igual que aquí en la parte de arriba, donde miren, hace así hacia abajo, así hacia atrás, y también muy buen movimiento a los lados, y rechina porque queda justo aquí muchachos, la verdad que sí, y está también en lo que es en la pierna, como se pueden ver aquí, miren, hace esto hacia adelante, de su punto inicial hace esto hacia atrás, hasta donde la cadera se lo permite, y hace un muy buen split, también alcanzando casi los 90 grados, en lo que son las piernas, como ustedes pueden ver aquí, se puede ver la unión, que es una bullion, un macho y una hembra, la cual miren, se puede desarmar, pues, con relativa facilidad, y pueden ver que por dentro, tiene esta unión, que también se puede mover un poquito, para hacer la pierna un poquito, hacia los lados, o hacia adentro, depende de la pose que ustedes quieran, y pues, favorezca mucho en las fotografías, aquí, esta es una bullion, con una, muesca, en la parte del centro, la cual ayuda, a que, cuando estés metiendo las piezas, no sea una pieza sólida, y tenga un poquito de flexibilidad, a la hora de estar insertando, o moviendo las piezas, con un clic, y ya está adentro la pieza, en la rodilla, este se me hace un punto, un poquito débil, para esta pieza, la cual miren, en todas las piezas, tiene una unión aquí, y la rodilla expuesta, en esta no, en las figuras femeninas, como ustedes pueden ver, si la tiene, completamente extendida o erecta, ustedes pueden ver, que solamente se le ve una línea, una unión, pero cuando haces el doblez, salen las dos líneas, obviamente, esto favorece, a la, a la flexión, pero se ve raro, esta parte plana de aquí, este es un detallito raro, que tiene la pieza, y pues, igual, nos lo pasamos, en la parte, de la pantorrilla, tiene esta unión, giro de 360, aquí, en el tobillo, hace esta muy buena punta, este talón, y, un relativo giro lateral, si ustedes le dan vuelta, a lo que es a la unión de clavo, la cual, está muy padre, esta es una figura que está padrísima, aquí, en esta parte de aquí, podemos ver, que tiene, este pin, el cual, podemos hacer, que pegue esta pieza, así, y ya, para que ve, su super patada, está muy padre, la pieza esta, la verdad, se las recomiendo, y para compararlas, con las figuras de la serie, que ya llevamos, revisadas en este canal, miren, aquí les ponemos a un ladito, a Chun-Li, la cual, miren, se ve, que está, un poquito, más alta, que esta muchachona, para que vean, Chun-Li, Killer B, son de las mejores figuras, y también, aquí podemos ver, a este muchachón, el cual, miren, está de lujo, era lo que le decía, de las uniones, de hecho, aquí se los voy a mostrar, con este muchachón, miren, aquí, podemos ver, a Ryo, que está, de la misma estatura, de Chun-Li, a ver, no te quieres ir con ella, ahorita, miren, todas las figuras femeninas, tienen, solamente, la unión, aquí, doble, que se ve, muy, muy rara, en la flexión, y todas estas figuras masculinas, se ve, con esta unión, la cual, miren, pues, favorece, un poquito, más la flexión, para que vean, ese, viene siendo, un puntito débil, pero, no, demerita, para nada, en lo que es, este, un poquito, más derechito, pero, no demerita, para nada, en lo que es, la belleza, de una figura femenina, la cual, se ve muy bien, y a pesar de estar, muy delgada, las uniones, no le quitan, la belleza, y lo sexy, a las figuras, la cual, está, muy padre, en esta ocasión, aquí, tenemos, a, Cami, la abeja asesina, y aquí, al, pisa, Spiderman, para que vean, la diferencia de tamaños, con las figuras Marvel, les dije, que les iba a gustar, de momento, eso fue todo, espero, te haya gustado mucho, la revisión de esa figura, la verdad, esta es una línea, que me gusta, a mí, mucho, en lo personal, tú sabes, que yo no estoy casado, ni con DC, ni con Marvel, ni con ningún otro Player Sky, ni nada de eso, sino, es un poquito de todo, yo hago clics, con las figuras, me gustan las, agarro, y vámonos, este, ya la traigo aquí, a mi colección, esta figura, me gusta mucho, porque, pues a pesar, de ser, una muchacha, muy bonita, tiene, muy buena historia, detrás, independientemente, del videojuego, que igual, que, si no, agarras a la Chun-Li, agarras, a esta muchachona, es la segunda, en importancia, dentro del videojuego, la verdad, está, muy padre, conviene mucho, tenerla, y es una figura, muy padre, y muy jugable, si te gustó, el video, por favor, deja tus comentarios, aquí abajo, suscríbete, comparte, y da like, y muchas gracias, a todos, esos valientes, que se están subiendo, a mi tren, del coleccionismo, cada vez somos más, y muchas gracias, por todos, sus comentarios, tan positivos, ánimo.